Entre los asistentes al seminario de movilidad que se cumplió en Buga se encontraban dirigentes políticos, quienes si hacia el futuro propenderán por el tema de ciudad. Estas son sus opiniones sobre la movilidad. La movilidad es fundamental en Guadalajara de Buga, va de la mano con el tema de seguridad. Mire, uno de los índices más altos de inseguridad en la ciudad son las lesiones personales por accidentes de tránsito. Va ligado al tema de seguridad. Por eso creemos que tenemos que cambiar la conciencia ciudadana, el uso del carro, de la moto. En algunas zonas se ha vuelto un caos para la ciudad, sobre todo en la zona céntrica. Tenemos que tomar medidas de la mano con la comunidad, pero adicionalmente el uso de la bicicleta, el uso de caminar por Guadalajara de Buga, pero caminar por andenes seguros. Allí vamos a estar juntos por nuestra ciudad construyendo esa política social para que haya rampas en todos los andenes de Guadalajara de Buga y que los uniformemos para que podamos transitar las personas con sillas de ruedas, las mamás con sus coches de sus bebés. Eso queremos para Guadalajara de Buga. Movilidad es el sinónimo de la vida y al tener movilidad disminuimos calentamiento global, disminuimos contaminación ambiental y bajamos recursos. Cada vez que un joven o una persona usa la bicicleta no tiene que pagar transporte y eso significa que no tiene que gastar plata en gasolina. Y Buga es una ciudad muy cómoda para andarla en bicicleta. Nosotros nos podemos atravesar la ciudad por toda la carrera 10, desde la 30 hasta la primera sur y allí tendríamos un ahorro grande que nos ayuden las cajas de compensación familiar, las asociaciones de padres de familia y todos los planteles educativos para lograr una movilidad como debe ser en una ciudad como Buga. El tema de movilidad no es un tema menor, el tema de la movilidad directamente ligado al desarrollo de las ciudades y no solo al desarrollo de las ciudades sino al bienestar de la comunidad. Si logramos establecer un plan innovador de movilidad con propuestas tan claras como la que acabamos de ver en este foro tan importante, estamos garantizando a la ciudadanía un sistema de circulación vial óptimo, un desarrollo social, económico y comercial más potencializado y sobre todo una calidad de vida para los bueños muy importante. Yo creo que todas las personas, organismos, entidades que participan del desarrollo de la ciudad debemos concientizarnos de la importancia de generar espacios de movilidad sanos. Buga es una de las ciudades más visitadas en el Valle del Cauca por su turismo, pero también hay que pensar en el ordenamiento territorial, ahí hay que actualizar el POT e incluir todo este tipo de ciclorrutas para que la bicicleta sea un uso masivo de transporte. La verdad es que estamos a puertas de mejorar el medio ambiente en la ciudad de Guadalajara de Buga y en todo Colombia, en el Valle del Cauca y la verdad este tema que hoy nos acaban de proponer aquí, de esa ciudad de San Borja, en el Perú, en Lima, distrito de Lima, es interesante para aplicarla en un municipio como Guadalajara de Buga. Gracias.